Le voy a estar hablando sobre el dolor del nervio génito crural. Es uno de los tantos nervios que sale de la columna y que trae distintos trastornos. Usted, yo se lo he dicho en otras ocasiones, o sea, la columna es como un portero eléctrico y cada nervio que sale es como si fuese un botón que va a dar molestias, dolor o algún aviso en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, los nervios que salen del cuello y van hacia los brazos, hay otros que salen de la cintura y van hacia las piernas. Le vamos a mostrar a la gente un poquitito este nervio que nace desde las primeras vértebras lumbares, de la primera y segunda vértebra lumbar a esta altura. De acá sale el nervio, recorre todo lo que es la parte posterior y ponente boca arriba. ¿Y dónde se siente el timbre? Tocó el timbre en un lado y ¿dónde sintió? Bueno, mire, en toda esta parte, todo este sector, lo que se llama el bolsillo de payaso, es bien amplio. ¿Y el bolsillo de payaso que es algo bien grande? Bueno, muy bien. Todo este sector puede haber hormigueo, cosquilleo, dolor, molestias y, sobre todo, hay un dolor en la zona genital. Los hombres tienen dolores en la parte del testículo, como si fuese al costado del testículo. Las mujeres en la zona ovárica, inclusive en los labios vaginales. Estos dolores que van al ginecólogo, va al urólogo y le dicen, no, está todo bien, está todo normal, es porque hay un nervio que está siendo comprimido y que está un dolor reflejo. ¿Cómo se trata esto? Esto puede estar lesionado por el recorrido del nervio, por ejemplo, un quiste, algún absceso, algo que en el recorrido le hagan un piquete, algo le pisa la manguera y usted siente el dolor. O puede ser que en la cintura, otra vez boca abajo, pueda haber algún problema. Puede ser artrosis, puede ser una hernia de disco, algo que comprime. Cuando hay una hernia de disco, se realizan maniobras para poder reubicar todo lo que son estas articulaciones. Se hacen tracciones con aparatos que se lo abraza al paciente con una camilla desde las axilas y desde la pelvis y se empieza a traccionar para que la estantería no se le venga encima, para que pueda descomprimir ese nervio. Y al descomprimirlo, deja de tener el dolor que tantas veces lo está molestando. Si hay una hernia, puede usted hacer algo que se llama ozonoterapia y en los casos muy, muy avanzados y que no da resultado con ningún otro tratamiento, impone alguna cirugía. Por supuesto, es el último método, pero que en muchas ocasiones, tal vez son las que menos uno quiere, se puede realizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!